Vaya manera de echarnos a perder la contracrónica. Enrique Esqueda es suplente contra el América y no podrá vengarse del maestro. De inmediato, Paleta se aplasta en la banca para ver el partido como en la comodidad del hogar. ¡De aviento al refresco! Aunque esté fuera del campo, el partido contra Reynoso es una cuestión de honor y Esqueda se saca hasta el cilantro de tanto morderse las uñas. Por si fuera poco, nunca falta el amarranabajas que le notificas y el odiado enemigo que osó compararlo con Chicharito mueve un dedo en la banca, rival. Es por eso que el Paleta vive el juego como si su alma pendiera del resultado. Se pone de pie una y otra vez, como si fuera el más ferviente de los fanáticos pusos. Ni siquiera José Ramón tiene tantas ganas de que pierde la América. Mientras sus compañeros echan relajo en la banca, Esqueda solo le ruega a los titulares que de una vez saquen el... para meter el gol. Y cuando Pachuca por fin le anota el 1-0 al América. Esqueda recuerda aquella regla no escrita de festejar de manera discreta cuando al equipo de toda tu vida le mete en gol. No vaya a ser que alguien piense que eres una ardilla. Es entonces el momento de acordarse del enemigo. Con el marcador a favor, Esqueda se relaja un poco y se deja contagiar por la seriedad de los demás suplentes listos para ingresar al campo en cualquier instante que su técnico lo metiera. Lo llaman a calentar. Es hora de ponerse serios. Y Esqueda le echa carne al asador, aunque Cota lo distrae con la última coreografía de OB7. Bueno, un ratito más de chorcha y ya. Nomás para convivir sanamente con los suplentes antes de hacer añicos al equipo del maestro. Muy pronto, Esqueda vuelve a vivir la intensidad del fútbol. Como si estuvieran en una cantina en lugar de un campo de primera división. Efraín Flores le da indicaciones pertinentes. Como si el mayor talento que ha dado el fútbol nacional por encima del chicharito las necesitara. Esqueda está desesperado por entrar y no entiende que su compañero salga caminando. Una vez dentro, Paleta se barre en todas. Descuenta sin ningún tipo de misericordia a sus compañeros. Y después, saca el colmillo exagerando una falta que el árbitro no marca. Incansable. Presiona a la defensa rival en la salida. Y se multiplica en zona defensiva para alejar el peligro. Pone a trabajar a Navarrete con violento disparo. Busca su gol de tijera a como dé lugar. Y termina por conformarse con el segundo gol de Félix Borja. Mismo que grita hasta quedarse afónico. ¡Gol! Para dedicarle el festejo a quien sabe quién. Sí, Chicharote 2. Reynoso 0.